Y un saludo para los pueblos más humildes de Tupilco, Tuzupuato y San Matías el Grande de Chorna, compa. Voy por el mundo vagando, me gusta la mala vida. Tal vez me vaya al infierno, porque soy alma perdida, pero me gusta lo malo y no hay nadie que me lo impida. Yo sé que cuando me muera, tan solo voy a llevarme. Los gustos que me ando dando, de amores y hasta desaires, y como así soy feliz, ya nadie puede salvarme. Tal vez me muera muy pronto, tal vez dure muchos años. Yo sé que soy un destrante, pero a nadie le hago daño. Si San Pedro no me quiere, tendré que ir a ver al diablo. A mí ya nada me asusta, la vida se me regala. En el mundo la peor gente, es aquella que se espanta. Tal vez el pecado mío, es ser sincero y muy franco. Tal vez me muera muy pronto, tal vez dure muchos años. Yo sé que soy un destrante, pero a nadie le hago daño. Si San Pedro no me quiere, tendré que ir a ver al diablo. Si San Pedro no me quiere, tendré que ir a ver al diablo. Si San Pedro no me quiere, tendré que ir a ver al diablo. Cuando me gustó, sacar de la vida. Si San Pedro no me quiere, tendrá que ir a ver al diablo. ¡Gracias!